Muy contentos porque podemos hoy cerrar este convenio con la Sociedad de Fomento Santa Rosa, con los padres TEA de San Fernando, que la verdad han trabajado muy bien todo este tiempo, con el municipio de San Fernando y el centro de jubilado del barrio Santa Rosa. La Sociedad de Fomento Santa Rosa la hemos recuperado cuando nosotros asumimos el gobierno, que estaba usurpada, y después hicimos un convenio con la policía local, arreglamos toda la Sociedad de Fomento para que arriba funcione el club y el centro de jubilado, y abajo la policía local. Lo tuvimos terminado en 3 o 4 meses y estuvo casi un año parado porque la policía bonaerense absorbe la policía local y nunca vino a ese lugar que nosotros habíamos armado para la policía, así que felicitarlo, felicitar a la Sociedad de Fomento Santa Rosa que los han recibido con los brazos abiertos, y bueno, seguir trabajando para la comunidad que es lo que hacemos siempre desde el municipio. Es agradecer, es el trabajo mancomunado entre el centro de jubilados, los padres de TGD y la Sociedad de Fomento de quien presido, así que se firmó la entrega de llaves y el acta de tenencia precaria. La Sociedad de Fomento le otorga un espacio a los padres de Grupo TGD para que puedan desarrollar las actividades que antes no tenían en otro lugar. Para los jubilados es un paso muy importante que estamos dando. A partir de hoy estamos seguros del espacio. Antes teníamos una duda. A partir de hoy estamos muy seguros que tenemos el espacio y lo vamos a saber disfrutar todo. La verdad que muy contentos por todo esto. Tener nuestro lugar, nuestro sitio, para que los chicos puedan tener todo lo que precisan. La idea es armar un lugar de terapias que acompañen a las terapias que ya tienen los chicos. Felices, felices con esto porque es un camino de lograr más. Felices, festece.